Hay una dulce esperanza Brillando en tu mirada Serenidad, tú a mí me das Serenidad, que has entregado Para amarte y cantarte solo a ti Ya que mi niña quiere su jugo de piña Pero con una torri de tapalpa Ella es vegetariana Vamos pa' manzanas, visualiza eterno el mar Y vamos pa' manzanas, que esta noche yo te quiero besar Tirados y en la arena Vamos pa' manzanas, luna y en mi caminar Y cada que te escucho siento que me acerco yo más Y te abrazo como a mi sirena Pasan los camiones y no me dejan tocar No saben o conocen lo que yo les vengo a cantar Es la buena nueva Y te amo Ay, 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 nunca me imagina que esto fuera tan sano Siento serenidad y al decirte que te amo Disfruto como nada Tomarte de la mano Y estar contigo, que tú estás conmigo Y es tan sencillo Que estamos unidos Que tocamos unidos Y que volteamos juntos sin renegar Para ver el sol Que alumbra Incondicionar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ay, mi corazón Y tu corazón Es un solo corazón Calumbran Incondicionar Nuestro corazón